El Museo Nacional de Costa Rica se mantiene realizando trabajos importantes en la zona sur del país. Desde que iniciaron con los procesos de conservación y restauración de las esferas en los sitios de patrimonio mundial, específicamente hace unos cinco años, estos que se ubican en el Cantón de Osa, sostienen diálogos e intercambios con la comunidad local e indígena. Este año volvieron al territorio indígena de Boruca, en Buenos Aires de Punta Arenas, para conversar con la Asociación de Desarrollo Integral y el Comité del Museo Comunitario, y se enfocan en la preservación de las esferas que custodian. Después de hacer un diagnóstico de la escultura, se conversó sobre acciones puntuales de intervención. También se acordó extender estrategias de investigación, conservación y difusión de otros bienes patrimoniales del museo y de la comunidad. Con ello sostienen compromisos de la localidad en comunicación y capacitación, que son parte de la Declaratoria de Patrimonio Mundial. La vinculación de las comunidades con los sitios de patrimonio mundial son muy importantes para la conservación de sus valores. Es así como se están realizando trabajos importantes de conservación en esa esfera que se ubica en el pueblo boruca.